Charly D'Amelio Charly D'Amelio Charly D'Amelio Que le follan a Addison, que le follan a la rai No puedo posear, que me voy de rabia Sigue mi madre, me sigue en mi padre No me cambio la foto de perfil Soy la más chula, te salgo en el paradis Batan por verme segunda Pero ese negro no llega a mí Estoy en el tanque, en tranqui Por la ansiedad necesito un tranqui Me cabeza una honoría, no puedo cancelar Alguien que se oye No te quiere, mañana te odia Si eres joven, consejos que soy Me invitan a premios, me invitan a Dodas Me sale caro ser buena persona I knew you were born for me, and I wanted to you I knew you were born for me, and I wanted to you I knew you were born for me, and I wanted to you I knew you were born for me, I said I was going to work No, 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 no.